Sí, la previa va a ser nuestro esfuerzo. El baile creo que se ve física, psíquica, mental y previamente se ve que no somos buenos bailarines. Vamos a entrenar, vamos a hacer lo que nos digan, que nos salga como ellos quieran es otra cosa. Así que sí, la previa va a ser como la apuesta fundamental. También vamos a bailar. Ojo, porque podemos llegar a sorprenderlos de la forma que bailemos. ¿Quién te dice una bachata, un adagio?